Nos vamos con nuestro compañero Hugo Gallardo y ahora sí que nos vas a platicar, Hugo, algo grave que está sucediendo en algunas sucursales bancarias. A ver, platícanos, Hugo, buenas tardes. Araceli, gracias, gracias, muy buenas tardes. Veracruz, un día soleado, pero con ligero aire del norte, así es que ahí está ya el pronóstico del tiempo, Araceli, para aquellos que vayan carnaval. Y efectivamente, Araceli, pues hay preocupación, hay alarma entre usuarios de bancos de la región de Veracruz. Y es que decenas de cuentavientes, de Banamex particularmente, denunciaron que cuando intentaron retiros a través de cajeros automáticos, descubrieron que sus cuentas fueron vaciadas. Los movimientos bancarios en sus cuentas refieren distintos puntos del Estado y del país. Es decir, en algunos casos hubo compras, en algunos otros casos hubo retiros de sus cuentas y refieren algunos en lugares como Guadalajara, otros como Martínez de la Torre, otros como la Ciudad de México. Desesperados, los agraviados exigen explicación y la devolución de dinero. Hay cantidades, Araceli, que van, por ejemplo, hay un compañero reportero por ahí de un periódico de aquí de Veracruz que le quitaron sus 2 mil pesitos que le quedaban de la quincena. Como otros inversionistas que tenían hasta 80 mil pesos que les retiraron de sus cuentas y son golpes muy fuertes porque hay gente que, bueno, tiene presupuestado su dinero para gastos, para pagos. Tienen comprometidas esas inversiones para pagos de empleados, en fin. Y, bueno, el problema podría haber afectado a otros inversionistas de otros bancos. Ellos dicen que les explicaron mismo ahí en esa sucursal de Banamex, particularmente ahí en Plaza Mocambo, que había, por ejemplo, también afectados en Bancomer. Pero, bueno, ya esperemos las denuncias, la escalada de denuncias que haya ante las instituciones bancarias y ante las agencias del Ministerio Público. Es muy serio el problema, Araceli, porque son decenas o cientos de personas las afectadas, al menos aquí en Veracruz. Pero ahorita que le estoy dando la información, vaya al cajero, vaya al banco y cheque usted su cuenta. No vaya a ser que también sea usted afectado. Bueno, por otra parte, tres heridos. Dejó como saldo este choque por alcance sobre el carril sur-norte de la avenida Miguel Alemán, a la altura del Mercado de Malibran, al sur de la ciudad de Veracruz. Al parecer, por un descuido o falla mecánica, el policía Juan Pelayo Chontal impactó su auto Jetta en la parte posterior del autobús suburbano número 43 de la ruta Veracruz-Soledad de Doblado. Socorristas de la Cruz Roja, apoyados en equipo especializado, rescataron a los heridos de entre los fierros retorcidos de este automóvil. Los lesionados son Nayeli García Campos, o del Campo Redondo, de 22 años de edad, Concepción Campos Cruz, de 62 años, y Jimena García Campos, de 8 años de edad. Fueron canalizadas a la Cruz Roja de la ciudad de Veracruz. Por otra parte, Araceli, un riesgo latente se encuentra en esta vivienda, que por su antigüedad se desplomó el pasado viernes. Solo fue señalizada y acordonada a la zona, pero el edificio sigue siendo un riesgo para los peatones. Se requiere sea derrumbado este edificio en su totalidad antes de que ocurra una desgracia. Está ubicado en la avenida La Fragua, 523, entre Altamirano y Juan Enríquez, al sur de la ciudad de Veracruz. Al igual un terreno abandonado en pleno centro de la ciudad de Veracruz, es posible guarida de malvivientes y un riesgo en la seguridad de los ciudadanos. Está ubicado sobre la avenida 5 de mayo, entre Lerdo y Juárez, atrás del edificio del Instituto Nacional de Migración. Hay este reporte de ambos edificios para protección civil y la policía, pues para que tomen cartas en el asunto. Es el reporte, Araceli. Muy buenas tardes.